El fin de semana quedamos todos consternados, Rifle y Gustavo, por el asesinato de un ex-rack, un ex-puma, a menos que en el Boulevard San Germán, allí se dijo, hubo una riña, algo pasó, es una banda, aparentemente se ha detenido al principal sospechoso por ser el homicida de Aramburu. Está con nosotros Luisa Corradini para contarnos las últimas novedades. Luisa, buen día, buen día Nación para vos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto escucharlos. Sí, en realidad están todos detenidos. La brigada criminal francesa ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario. Este terrible acontecimiento sucedió en la madrugada del sábado y hoy ya están todos detenidos. El principal sospechoso, que se llama Loïc Lepriol, que es un conocido y condenado militante extrema derecha de uno de los grupúsculos más violentos de la extrema derecha en Francia, fue detenido en las últimas horas en Hungría cuando trataba de llegar a Ucrania, aparentemente para incorporarse a las brigadas internacionales para luchar contra la invasión rusa. Y hace apenas dos horas se anunció la detención del segundo prófugo, que también es un militante de extrema derecha y que se habría escondido en estos tres días en el centro de Francia, en una región que se llama la Sartre. Y el tercer detenido es una mujer que es quien conducía, aparentemente, el jeep donde viajaban todos estos individuos, que es una jovencita de 24 años y gracias a la cual probablemente hayan sido ubicados los dos prófugos. Porque era pareja de uno, ¿no? ¿Perdón? ¿Era pareja de uno del sospechoso? Aparentemente es, todo el mundo la presenta como pareja del principal acusado, del priol, y por eso mismo ella habría confesado que hizo todo lo que hizo por amor. En realidad, su abogado, que es el único abogado que hizo declaraciones, dice que esta joven no está politizada para nada y que efectivamente estaba bajo los efectos de un control psicológico del priol, que es realmente una especie de monstruo. Sí, vemos la imagen ahí, ¿no? Claro, estamos viendo las imágenes de uno de los detenidos, que vos mencionabas, de este estupendo trabajo en 48 horas. Impacta y subrayo militantes de extrema derecha que van recorriendo Europa, precisamente para seguir militando en esta corriente. ¿Qué se sabe del hecho en sí? ¿Fue un hecho puramente casual que escaló, una riña común y corriente que escaló, o hay algo más detrás de lo que pasó con Aramburú? Es lo que pasa siempre con estos dramas. Empiezan con un, en este caso, un individuo aparentemente, un pobre hombre de origen extranjero, o una pobre mujer, no se sabe exactamente, se acercó a esa mesa de tres individuos de extrema derecha a pedir un cigarrillo. Y era extranjero. Y como estamos frente a un grupo de extrema derecha neonazi, le contestaron de una manera absolutamente violenta, con términos absolutamente racistas. Entonces, nuestro pobre Aramburú reaccionó como muchos de nosotros hubiese reaccionado, se levantó y fue a defender al individuo. Bueno, fue a defender al individuo y, por supuesto, sí, te escucho. A partir del relato que nos haces, y que también volcás en el diario La Nación, en la nota que escribiste, ¿esto puede contextualizarse dentro de lo que es un crimen por odio? Por supuesto. Eso es, naturalmente, que es un crimen racista, obviamente. Yo quiero decir, el inicio es un crimen racista. Yo no soy un especialista de la justicia, pero todo empezó por un hecho racista. Es decir, los insultos de este grupo a un individuo que, en esa zona, ustedes imagínense, en el Boulevard Saint-Germain, hay prácticamente el 80% de la gente que circula son de origen extranjero. No hay absolutamente ninguna duda. Pero lo que hay que decir, además, es que estos dos individuos detenidos no tenían ningún derecho de estar en París y no tenían ningún derecho de estar juntos, porque esta gente fueron procesados en 2015 por un hecho de tortura que está filmado. La justicia los condenó por un hecho de tortura. La torturaron a otro miembro de ese grupúsculo violento de extrema derecha que, aparentemente, habría hablado mucho. Exactamente. Y los torturaron de una manera monstruosa. Sí. Sí. Corregime si lo que digo es erróneo, ¿no? También, marcando la agresividad de estas personas y de este grupo, ¿no? Que primero al argentino lo disparan dos veces, ¿no? No lo hieren, no lo toca a ninguno de los disparos, se cae el arma y otro agarra el arma, empieza a perseguir a Martín Aramburu, le dispara seis veces. Y ahí es cuando fallece el argentino. Bueno, no sabemos exactamente cómo sucedió eso. El último relato, que es el que nuestros oyentes pueden leer en el sitio de la Nación en este momento, porque, naturalmente, la justicia ahora avanza con la cantidad de investigaciones que está haciendo la brigada criminal y cada vez tenemos datos nuevos. El último relato dice que se dispararon varios tiros, varios balazos desde el vehículo. Sí. Ninguno de ellos dio en el blanco. Y entonces, se habría bajado Loic Lepriol y habría disparado, en ese caso, con un arma, varios disparos apuntando a las piernas y al bajo vientre, y esos fueron los disparos que mataron a Aramburu. O sea que la primera versión decía que, efectivamente, como tú dices, estos hombres los corrieron, bajaron, dispararon dos. Ahora se va precisando exactamente en función de la investigación judicial, cómo fue la cosa. Exactamente. Cámaras, testimonios y una serie de cosas. Danos un poco nota, Luisa, de cuánto de frecuentes son estos episodios racistas o estos episodios xenófobos o de clásicos de la ultraderecha reaccionaria. En ese barrio, ninguno. Una vecina que vive enfrente de lo que pasó, me decía a mí, señora, imagínese usted que el último o el único episodio del que yo tenga memoria, y ella vive hace 20 años ahí, en este bulevar, sucedió cuando un autobús se llevó por delante un peatón. Pensemos que este es el barrio más elegante, más turístico y más conocido de París. Hay muchísima, muchísima seguridad. Pero casos de racismo son infinitos, absolutamente infinitos en toda Europa. Estamos, naturalmente, hablando de grupúsculos que cuando la justicia decide que hay que contenerlos, los disuelven. Pero esta gente son militantes de extrema derecha que militan, además, en los partidos de extrema derecha. No nos olvidemos que en Francia, dentro de 10 días tenemos elecciones presidenciales, dentro de 15 días, perdón, tenemos elecciones presidenciales, y que hay un 35% de intenciones de votos de extrema derecha. Es muy impactante, porque a veces uno lo relata como una cuestión meramente política, esto que vos decís, no sé, alternativa por Alemania en Alemania, la Lega o los movimientos neofascistas en Italia, la derecha francesa... Bueno, esta es la expresión en lo cotidiano de la extrema derecha. La xenofobia, el racismo... Claro. Pero, por supuesto, tenés toda razón del mundo, porque además, quiero recordarles que este individuo trabajó para el Frente Nacional de Marine Le Pen. Y este individuo, cuando fue procesado en 2015, fue liberado gracias a una caución de 25.000 euros pagados por un personaje que era una suerte de tesorero del Frente Nacional. Es decir, que son grupúsculos que están sostenidos por estos partidos extremos. O sea, este señor, me refiero, señora, al principal sospechoso por el homicidio que detuvieron en Hungría, Leopriol, tenía que haber estado preso tranquilamente, y además, en las condiciones que le dieron cuando lo beneficiaron con la libertad que vos describís, Luisa, tenía como una cláusula que le pusieron no poder vincularse con otras personas de la misma línea o del mismo grupo. Y en este caso, la persona que describís, Romain B., no ponés el apellido, pero sí ponés el nombre, era integrante de esta facción y a él la habían prohibido. Sin embargo, estaban juntos. O sea, ¿hubo forma de controlarlo? ¿Había algún tipo de controlarlo? ¿O se dio así esta situación? No, estos dos individuos habían participado juntos en aquella escena siniestra de tortura a un ex miembro del grupo. En consecuencia, cuando los juzgaron y los dejaron en libertad porque no tenían antecedentes, tuvieron que pagar ese dinero y a condición de que no pudieran entrar en contacto y no vinieran a París. Es decir, no podían venir a París. Por supuesto, naturalmente, con todo lo que sucede en el mundo y con todo lo que sucede en Francia, pensemos que esto es 2015 y que después vino toda la ola de atentados terroristas. En consecuencia, la fuerza de seguridad que ustedes ven tiene una eficacia temible porque en tres días resolvieron la cuestión, no dan abasto. Para seguir, se ha hecho el cálculo de que para seguir, por ejemplo, un sospechoso de terrorismo durante 24 horas, hacen falta 28 personas. Para una sola persona. Imagínense ustedes el número... Me quedo muy impactado y quiero subrayar algo que dijiste al pasar desde lo político contando esto que es el aparente esclarecimiento de la muerte de Aramburu. Dentro de 15 días hay más de una tercera parte de los franceses que apuesta a la derecha y no solo a Marine Le Pen, sino a frentes o a partidos todavía más ultras que el Frente Nacional. Por supuesto, como el partido de este nuevo personaje siniestro que apareció en Francia, que se llama Eric Zemmour, que era un comentarista de televisión que ahora es convertido en la extrema derecha de la extrema derecha y que, por supuesto, incluso... Bueno, digamos que esto nos conviene a todos los demócratas porque se detestan entre ellos. En consecuencia, va a haber una división que va a impedir que tanto Zemmour o Marine Le Pen lleguen a la segunda vuelta con una enorme cantidad de votos, ¿no es cierto? Es decir, pero de todas maneras, Zemmour es todavía más ultra que Marine Le Pen, que en estos últimos años ha hecho unos enormes esfuerzos como para parecer presentable y mucho más democrática. Claro. Sigo indagando en esto que es... que sale del crimen de este argentino. ¿Vos imaginás necesariamente una segunda vuelta parecida a la que vimos en la anterior elección presidencial en donde se vuelvan a debatir valores tales como república o autoritarismo? Sin ninguna duda. Por el momento, los dos candidatos que van a llegar a la segunda vuelta van a ser el presidente Emmanuel Macron, que tiene por suerte desde el punto de vista de los demócratas o de los valores democráticos y republicanos, tiene por suerte muchísimos más puntos, casi 15 puntos más que Marine Le Pen. Y la segunda candidata que hoy, si las elecciones fueran hoy, llegaría a la segunda vuelta es Marine Le Pen. De vuelta. Luisa, siguiendo un poco la línea que te he marcado recién Luis, ¿hubo condena social en París? ¿Cómo reaccionó la sociedad ante el asesinato de una persona como Juan Martín Alamburú, que era conocida, un rugby, expuma? ¿Hubo algún tipo de reacción social entre la comunidad de París? No, no. La comunidad parisina o la sociedad francesa no reaccionó de manera exagerada. Lo que provocó una conmoción gigantesca fue en el mundo del rugby, en el mundo del deporte y además en los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación han escrito y escriben cantidad de cosas, sobre todo porque hay acá en este tema hay dos hechos fundamentales. Por un lado, la conmoción en el mundo del deporte porque Aramburú era queridísimo en el mundo del deporte. Era un chico muy respetado, era un chico adorable, que trabajaba, que estaba casado, que tenía tres niños pequeños, o sea, que todo el mundo lo quería muchísimo. Pero por el otro lado está, y por eso estamos hablando y me alegro de hablarlo, la componente de la extrema derecha. Es decir, estamos en vísperas de elecciones y un grupo de extrema derecha violentísimo que trabajó para el Frente Nacional que va a llegar a la segunda vuelta se permite hacer semejante cosa en el corazón de París. Entonces, esto por supuesto es un elemento de política que interviene dentro de la campaña que es naturalmente fundamental. Y esto es lo que llama la atención desde el punto de vista social. Luisa, ha sido estupendo tu informe, hemos aprendido un montón. Gracias por esta información y quedamos a disposición. Gracias a ustedes. Hasta Luisa Corradini desde París.